Cantera de arqueros para la Villa Deportiva, formando arqueros argentina con el señor Juan Pablo Borgatello. Bueno, tenemos los pibes, los chicos que disfrutan de este lindo deporte. Se presentan para la Villa Deportiva en XCB. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Nombre y apellido de cada uno y edad. Joaquín González, 11 años. Amigo. Luna Solaga, 10 años. Kevin Sánchez Ballera, 10 años. Bien ahí. Alan González, 12 años. Bueno, Joaquín, ¿cuánto hace que disfrutas de este lindo deporte y amando el arco acá en formando que eres argentina con el profe? Empecé a los 4 años. A los 4. Empecé a disfrutar de cuando conocí a Messi. ¿Cuándo conociste a Messi? En el 2014. Bien ahí, perfecto. ¿Y amás el fútbol, amigo? Sí. Bien ahí. ¿Bruno? Yo empecé a jugar de los 3 años y fue cuando conocí a Cristiano Ronaldo que me sorprendió mucho y quise empezar a jugar al fútbol como él. Perfecto, bien ahí. Terminé siendo arquero, pero amo el fútbol. Muy bien. ¿Y ya formó un lindo grupo de amigos acá, no solamente para jugar al fútbol? Sí. Sí. Yo empecé esta temporada, me gusta mucho ser arquero y quiero ser arquero, sí. Arquero de River, millonario. Bien ahí, perfecto. ¿Y qué tal el profe? ¿Un poco exigente o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero eso les va a servir en el futuro, porque si atajan a un club importante está bueno eso. Sí. Bien. ¿Qué tipo de entrenamiento hacen? ¿Un poquito de todo? Sí, un poco de todo. Nos tiramos. ¿Ejercicios varios? Claro, ejercicios variados. Bien, perfecto. ¿Y el sueño de cada uno? A ver, ¿a dónde quieren jugar? Bueno, ya el amigo acá dijo River, pero ¿el sueño? Boca Juniors o Belgrano. ¿Boca Juniors o Belgrano? ¿Bruno? Yo en River y en la selección argentina. En River, bien. Amigo. En Boca. Bien, y usted River, qué bien. Sí. Perfecto. Amigos, cerrando la nota, ¿tienen algún saludo? Y antes, ¿qué arqueros les gusta en la actualidad? Emiliano Martínez. Doyle. Emi Martínez. Divo Martínez. Armani. Armani, arquero de River. Divo Martínez, y si no, uno que es de España, que se llama DGA. DGA, bien ahí. Noyero Tastegren. Noyero Tastegren. Bien, ¿y de acá de Argentina? Si tienen que elegir alguno. Bueno, Divo Martínez está jugando afuera. Emiliano Rossi, arquero de Boca. No, Armani. Y Armani, bien ahí. Unzaín. Unzaín. De Defensa y Justicia. Buen arquero. Amiguitos, gracias por la nota. Cerrando, saludos para quienes. Para papá y mi familia. Papá y familia nada más. ¿Amigos? Sí, también. Sí, también. ¿Amigas? También. También, Bruno. Saludos para mi mejor amigo que siempre me ha apoyado y ahora está en Buenos Aires. Y espero que disfrute. Y que vea la nota. Sí. Bien ahí, ¿está jugando afuera? ¿Se fue a Buenos Aires a jugar o a vacacionar? No, se fue con... se mudaron con la familia y espero que pueda jugar porque estaba jugando conmigo pero se fue a Buenos Aires. Bien. Y se extraña un poco. Sí. O sea, le mandamos saluditos de la nota. Perfecto. Un saludo para mi familia. Nada más. Y amigos. Y amigos. También para mi familia. Bien ahí. Chicos, felicitaciones. Bueno, a seguir metiéndole para adelante. Gracias a los cuatro. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias.